Después de ocho años de un proceso, porque Virginia ha fallecido en el 2014 por una mala praxis, hace una semana más o menos, con fecha 2 de diciembre, sale una sentencia del Superior Tribunal de Cámara de Casación, sería que vamos a un juicio oral, bueno, al año que viene. Todavía no tenemos la fecha, eso la van a determinar seguro, si no es ahora será por ahí de febrero, pero ya es un paso muy importante, siempre en la sede penal, y es algo muy importante que va cerrando un círculo para nosotros y es también un precedente para los casos que hay aquí en Santiago, que hay varios que están judicializados. ¿Qué podemos recordar de lo que lamentablemente sucedió con tu hija? Sí, bueno, Virginia ha sido operada en julio del 2014 del apéndice, se produce una mala praxis que la lleva a una muerte por un paro cardiorespiratorio y por una hipovolemia, o sea que tuvo una pérdida importante de sangre interna por una perforación intestinal. Y bueno, esto termina con la vida de ella, de una situación que hoy sabemos que no era una apendicitis, ni mucho menos una peritonitis, así que bueno, por eso mismo se ha judicializado todo esto, ¿no?, porque es una mala praxis y creo que más allá de que a Virginia la justicia no me la va a devolver, pero sí se sienta precedente para que estas cosas no sigan sucediendo. ¿Cuántos años tenía en ese momento Virgi? Virgi tenía 16, 16 años, bueno, soy la mamá, qué te puedo decir, era mi única hija, la única mujercita. Ella estaba, más allá de la situación que desencadenó en esa mala operación supuesta, digo, ella nunca se había enfermado. No, 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 tenía una salud impecable, era deportista, era patinadora profesional, es más, ella, nosotros concurrimos al médico, un día, el día anterior ella había ido a entrenar, porque entrenaba desde los 5 años, o sea, toda su vida con patín, y nunca, no, nunca, ningún problema de salud, una chiquita sana, sana, sana. Gracias. 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 Gracias.